Cuando uno ve la recepción que tiene un centro de formación laboral de estas características en nuestra comunidad, cuando en 15 días se inscriben más de 1.500 alumnos para capacitarse para el trabajo, en actividades específicas, en una variedad de 28 cursos de todas las áreas, de turismo, de gastronomía, de producción alimentaria, de tecnología, de mecánica, de reparación de automotores, de reparación de ciclomotores, de cultivo de hongos, de plantas, de riego por aspersión, la verdad que es muy movilizador y también una enorme responsabilidad como responsables de la coordinación de este programa. Bajo determinadas características, vale decir que sea alguien que nunca haya tenido un empleo en blanco, que no sea monotributista, una vez que obtuvo su título, que lo otorga la dirección general de escuelas, porque esto es importantísimo, son cursos oficiales, con título oficial en cada una de las actividades. Elabora su propio proyecto productivo, con el seguimiento de la Secretaría y acompañamiento, y una vez aprobado puede recibir un subsidio de un monto significativo, 68 mil pesos, para la compra de herramientas para desarrollar esa actividad.